¡Muy buenas amigos de Leopoldesvalda.com! ¡Bienvenidos a esta nueva video review! Hoy volvemos a tener, después de mucho tiempo, una nueva cerveza de los chicos de Garage Brewing, de aquí en Barcelona, que lo están pegando cada vez más fuerte en su brew pub de Plaza Universidad y en la fábrica que tienen en San Andréu. Y tenemos hoy, por primera vez, una doble IPA hecha por ellos. Se trata de la Cartoon, en este caso, ahora estaréis viendo un poquito la etiqueta, vamos a cambiar un poquito el tema de los... Se llama Cartoon, se trata de una doble IPA de 8,6 grados. En la etiqueta podéis ver que tiene como un típico cerdito de las huchas en color plateado, de etiqueta de color azul, como siempre en Garage. La verdad, a mí las etiquetas, esta no es especialmente espectacular, pero sí que es verdad que Garage hace etiquetas que a mí, personalmente, la verdad es que me gustan bastante, ¿no? Doble IPA, 8,6 grados, hechas con lúpulos Big Secret, ELA y el experimental AU035. Y, bueno, tratándose de Garage, tratándose de IPA, doble IPA, lo que sea, que tenga lúpulo por un tubo, sabemos que va a estar bueno seguro. Vamos a ver qué tal está Cartoon en el vaso. Como siempre, Garage, formato lata, lata de 40... ¡Uf! ¡Qué aroma! Lata de 40 centilitros y vamos a ver en este vaso de... en este caso de NOVNE, a ver qué tal está Cartoon, que de momento ya al abrirle me ha venido un bombazo, un bombazo de lúpulo importante, importante. Aquí tenemos, voy a dejar por aquí la... para que se vea. Aquí tenemos Garage Cartoon, cerveza, la verdad es que estoy viendo dentro, lo que veo es mucha... bastante carbonatación para ser Garage. Veo bastante carbonatación para ser Garage. Un color ámbar, ámbar bastante... es turbia, pero no es tan turbia como nos tiene acostumbrado Garage. Ya os digo, repito, bastante carbonatación. Es turbia, pero ligeramente transparente. Una espuma blanca con una burbuja bastante, 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 bastante grande. Y la verdad es que me ha sorprendido porque no es la típica. A la no sé, Garage suele tener cervezas primero más turbias, y segundo, la espuma y la carbonatación en general me ha... Bueno, me ha sorprendido, ¿no? Por tener demasiada para ser Garage. Vamos a ver qué tal el aroma. Mmm, mucho aroma a melocotón. La fruta tropical. Sí, melocotón, fruta tropical, la típica fruta con pulpa, fruta de la pasión... Ligeramente cítrico, quizá algo, un toque ligero, muy ligero, muy ligero, muy ligero a caramelo... Pero más sobre todo el cítrico, melocotón, fruta de la pasión, frutas tropicales... Es un poquito, un poquito ese es el aroma. Vamos a ver qué tal está esta Garage Cartoons, doble IPA de los chicos de Garage. Primero de todo, entrada fácil, entrada ligera. Entra muy fácil, muy ligera de beber al principio, pero luego pega un petardazo bastante importante de alcohol. Se nota bastante el alcohol, todo y que al principio, repito, por el aroma, como la primera entrada en boca, entra muy bien y muy suave. Pero, rápidamente, muy rápidamente deja paso a las notas de alcohol, que se notan bastante, bastante, bastante potentes. Y la verdad es que impactan un poquito. En cuanto al gusto, bastante amarga. Pero es un amargor relativamente suave. No es un amargor que moleste, no es el típico amargor que a algunos, como por ejemplo a mí, nos... Que se pasa de amargor, no, para nada. Está bastante equilibrada. Sabor a las frutas tropicales vuelven a aparecer por aquí. Sobre todo las frutas estilo mango, estilo fruta de la pasión. No tanto, por ejemplo, la piña. No tanto, aquí no se nota quizá tanto los cítricos. Yo noto bastante más el tema frutas tropicales, fruta de la pasión. Repito, mango, papaya, algo así. Pero no lo encuentro, por ejemplo, piña, naranja, limón. Eso por ahí, la verdad, que por ahí no va el tema. Para ser garage, a mí me falta algo. Garage nos tiene muy mal acostumbrados. En el sentido de que nos tiene acostumbrados a cervezas realmente impresionantes. ¿Esto es una cerveza impresionante? No. Es una cerveza de garage, iba a decir, del montón. Quizá no, tampoco es cierto, no es del montón. Es una muy buena cerveza de garage, lo que pasa es que, repito, nos tiene tan bien acostumbrados los chicos de aquí de San Andréu, que para mí esta cartoons se me queda algo, 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 algo corta. Aún así, es una cerveza que os aconsejo probar como todas las de garage, sobre todo si vais al Brew Pub, ahí es donde la encontraréis más fresca que nunca. Y ahí podéis probar esta cartoons, esta doble IPA. No voy a decir que me ha decepcionado, porque no es verdad, no me ha decepcionado, pero sí que esperaba algo más. De garage, lo bueno y lo malo que tienes es que siempre esperas algo más. Pues nada, nos vemos en el siguiente video review chicos. Un saludo, dejad vuestro like, suscribiros al canal y nos vemos. Hasta luego.